Mier, mazónica, leche, huevos y miel Voy a hacer un gran pastel Para Jesús, María y José Creo que es mejor si preparo tres Tres pastelitos llevaré Para la mar y la luz seré Si aún es chiquitito Un rodito le daré Si aún es chiquitito Y un pastel se me cayó Pobre pastelito de mi corazón Protesta, que más da Todavía de Dios Dos pastelitos llevaré Para la mar y la luz seré Y a Jesús Que aún es chiquitito Un rodito le daré Y un ladrón se comió un pastel Y tiene un perro Pinto, perruro Los zampos y el botón Solo queda uno Un pastelito le daré Para la mar y la luz seré Si aún es chiquitito Un rodito le daré ¡Ahhh! 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 Llegados de noche Vamos a reportar Para el niño Vamos a adorar Todo una mar y la luz Es todo para ti Y Jesús Lo tocó Y salió a vivir ¡Uuuuh! Y más felitos ¡Gracias por ver el video!